Amigos, en estos momentos, Max Viajes Express los trae a Newgrange, el sitio construido por el hombre más antiguo del mundo. Esta construcción ovalada fue construida aproximadamente en los años 3300 a.C. y es más antiguo que las pirámides de Egipto y que Stonehenge en Inglaterra. Está en el condado de Metz, en Irlanda, a aproximadamente una hora y media de Dublín. Para llegar aquí pueden venir por su propia cuenta o tomar un tour, un tour guiado que cuesta aproximadamente 15 euros. Incluye la entrada a los ingenieros de esta fabulosa tumba, que es patrimonio histórico de la UNESCO. Y el patrimonio histórico de la UNESCO. Conozcan el lugar construido por el hombre más. Es Newgrange Max Viajes Express, el lugar más antiguo del mundo en Irlanda. Gracias por ver el video.